El coronel Baños, un ataque de estas características, como el que teme Manuel Valls, y así lo ha comunicado, que podría pasar con todas las cautelas en Francia, volvemos a recapitular esto, ¿dónde se ha sufrido? Porque en Europa no ha pasado nunca, ¿no? Sí, exclusivamente en Japón, utilizando gas sarín. Pero mire, yo lo que sí creo es que si se llegara a producir, que le digo que no se va a producir, o las probabilidades son mínimas, lo que sí causaría un efecto psicológico tremendo, que de hecho ya los está provocando estas declaraciones. El mero hecho del anuncio del señor Valls ya está provocando esas consecuencias psicológicas. Por supuesto, en doble sentido. Primero, está temorizando todavía más a la población, que obviamente ya lo está, porque es el objetivo que persiguen los terroristas. ¿A la que se le pide, por otro lado, normalidad? Eso es. ¿Se le dice que salga, que haya conciertos, que salgan a las terrazas, a los bistrós? Pues ahora le preguntáis. Pero además se les asusta con este anuncio de esta mañana. Porque yo no sé si, aunque se tuviera la información de que eso se pudiera producir, yo no sé si hubiera sido más ventajoso para no darles el éxito a los terroristas no haberlo publicitado. Quizá existe una segunda lectura. Porque esto también lo que va a provocar, no le quepa ninguna duda, es un mayor apoyo de la población europea a las operaciones militares que se van a realizar en Irak y Siria. Entonces, esa lectura también hay que entenderla, porque la psicosis va en el doble sentido, el del temor y el del apoyo a los supermercados. Yo creo que esto va... A ver, Isabel y Jaime. Yo creo que esto hay que leerlo también en la línea de la prolongación del estado de excepción. Manuel Valls estaba hablando en la Asamblea para pedir el apoyo a la prolongación durante tres meses del estado de excepción, del estado que se ha establecido a raíz de sus atentados. Claro, para justificar una medida así en un país como Francia, que es la cuna de las libertades, hay que aportar argumentos muy sólidos. Yo creo que va de su A, ya que estamos hablando de Francia, ampliamos una terminología francesa, que los terroristas de Daesh nos van a atacar con todo lo que puedan, con todo lo que puedan y para causar el mayor daño posible incluso a costa de morir ellos en el intento. Esto lo tenemos que asumir, porque es lo que hay, ese es el enemigo al que nos enfrentamos. Y dicho esto, yo creo que subrayar un tipo de armamento del que puedan utilizar solo se entiende en ese contexto de apoyo político interno a las medidas de excepción y también de apoyo político externo de Europa a su misión. Y con esto termino. Y ese apoyo se lo tenemos que dar. No podemos dejar a Francia sola, porque el ataque no es contra Francia, es contra todos. Probablemente Francia haya sido la primera golpeada o la más duramente golpeada, porque es más fácil, porque tiene más yihadistas dentro de su territorio, igual que Bélgica. Pero esto lo harán donde puedan y contra quien puedan, porque el ataque es contra nosotros, no por lo que hacemos, sino por lo que somos. El que más haga, más atacado será. Ergo, tenemos que hacer todos piña y ayudar todos a combatir a estos enemigos que nos van a dar con todo lo que puedan y para causar el mayor daño posible. Yo creo que no en vano, esta mañana cuando se pronunciaba el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en esa presentación de la candidatura de las listas por Madrid en el retiro, lo primero que ha empezado a decir Mariano Rajoy es, estemos tranquilos, hay que estar tranquilos. Hay que tener en cuenta que lo decía unos minutos después de que su homónimo francés, el primer ministro, alertara de una amenaza de ataque terrorista en Francia con armas químicas y biológicas. Vamos a ver a los dos. A día de hoy no podemos excluir nada, debemos tomar todas las precauciones que sean posibles. Ya lo sabemos, lo tenemos en mente, existe también riesgo de armas químicas o bacteriológicas. Creo que en este momento podemos estar tranquilos. Tenemos que confiar en la eficacia sobradamente demostrada de las cuerpas y fuerzas de seguridad del Estado, policía y guardia civil y de nuestros servicios de inteligencia. Es fundamental preservar algunas cosas que son importantes para ser eficaz en la lucha contra el terrorismo. En primer lugar, la unidad de los partidos políticos y de los españoles aquí, en nuestra casa. Por tanto, primero, unidad política. En segundo lugar, la unidad fuera de España. Todos los países del mundo deben estar unidos en la lucha contra el terrorismo. Ahora hablamos de lo que hay que hacer o no hay que hacer, de esa unidad que ojalá la tuviéramos en España, pero antes le quiero preguntar al coronel Baños si podemos estar tranquilos, como dice Mariano Rajoy. Supongo que los fraceres hoy están mucho menos tranquilos que ayer por el anuncio de Manuel Valls, pero ¿aquí nosotros en España podemos estar tranquilos? Más tranquilos que en otros países europeos. Mire, aquí teniendo en cuenta la población que tenemos nosotros, el porcentaje de personas que pueden llegar a cometer este tipo de atentados es 10 veces inferior a Francia y 20 veces inferior a Bélgica. Pero le puedo decir, le podría seguir a Austria, a países nórdicos, incluso a Finlandia. Quiere decir que dentro de lo que existe en este contexto europeo tenemos que estar mucho más tranquilos. Pero a mí me viene a la memoria, me perdonáis un segundo, a mí me viene a la memoria, aquel famoso comando Dixan del que se rieron hace ya unos años cuando gobernaba José María Aznar y se detuvo a una célula yihadista en Cataluña y se les intervino con unos polvos, que por eso se le llamó el comando Dixan y precisamente lo que iba encaminado era hacer algún tipo de arma química. Y entonces hubo guasa generalizada e incluso se le llegó a acusar al presidente del gobierno, José María Aznar, estamos hablando ya de hace bastantes años, de querer atemorizar a la población cuando en realidad lo que se había encontrado era una célula yihadista, no del Estado Islámico que no existía, el más llamado Estado Islámico, pero sí de un terrorismo islamista radical que quería actuar con algún tipo de arma química. Eso es lo que se dijo en el sumario en la Audiencia Nacional. Sí, pero mira, aquí decían que se iba a actuar con... que vendrían de fuera. Sí, que no es una cuestión estadística, ¿no? Actualmente las fronteras están selladas. Entonces piensen en el atentado que ha ocurrido en París, lo que han actuado es gente que ya estaba dentro. ¿Para qué van a mandar? ¿Ha ido de Bélgica? Bueno, estamos hablando dentro de Europa. Claro, claro. Cuando vengan de fuera decimos que vengan de Francia o de Bélgica, de un país de la Europa. Yo ya hablo de Europa, no hablo de España. Ah, no, pero como habló usted de España y dice que en España tenemos un porcentaje muy inferior al de Francia o Bélgica, en Schengen no hay fronteras. Ahora mismo la vigilancia en las fronteras se ha extremado. Y en cualquier caso, es más fácil es actuar con personas que ya están dentro, que evidentemente no se les ha seguido, no se les tiene el control de cualquiera que ahora mismo quiera entrar. Por supuesto que el control es extremo y se ha visto estos días en Madrid, está lleno de controles sistemáticos de la policía. Pero no solamente eso, es que a ellos además les supone una ventaja porque en muchos casos lo que van a emplear es incluso a gente recién convertida al Islam. Es decir, que muchos de ellos se acaban de convertir hace tres o seis meses que es la dificultad de seguir en la pista. ¿Para qué van a traer un combatiente reconocido y conocido por todos los servicios de inteligencia que ha estado un año en Yemen o en Siria, donde sea, y traerle para aquí que seguramente le van a ver? De hecho, fíjese ahora, coronel, ¿qué dice usted esto? La terrorista que se suicidó ayer en París cuando la policía estaba intentando asaltar ese piso es una mujer, que además es la primera mujer terrorista que se suicida en suelo europeo, pero además precisamente no estaba fichada, no estaba fichada en el entorno radical, tampoco tenía antecedentes penales ni policiales, como si lo tenían algunos de los identificados ya en esta célula terrorista de los ataques de París y por lo tanto ya se ve que están tirando de ese tipo de personas desconocidas para las fuerzas de seguridad del Estado. Parece ser lo último, porque como sabe que la información va cambiando minuto a minuto, lo último que acaba de llegar es que parece que sí que tenía antecedentes criminales, pero no relacionados con el yihadismo. Que sería pariente o no del cerebro de los atentados, ahora dicen que no. Ahora dicen que no, pero en cualquier caso es importante también para definir ese perfil del terrorista que está actuando actualmente, que la inmensa mayoría provienen del mundo de la criminalidad ordinaria. En muchos casos porque es la nueva bandera a la que se arropan para seguir actuando de modo violento, que es lo que llevan dentro, pero actuando en otro marco que a ellos le da un mayor protagonismo personal. Como les digo, entonces son gente que provienen del mundo de la criminalidad, gente siempre marginal y con problemas mentales. Pero el cerebro no es marginal, perdóname, una cosita solo. El cerebro de la operación de París, pero este no proviene del lumpen, este proviene de una familia de clase más bien media. El cerebro no se inmola, los que se inmolan son los... Les explico luego por qué ese no es el cerebro. Vamos a ver, ese es el líder del grupo de terroristas que ha actuado en París, no es el cerebro de la operación. Y luego si tengo tiempo se lo explico. Sí, pues sí, que nos lo explique porque ya que estamos en ello me parece muy interesante. Es interesante. ¿Cuál es la diferencia? Como funciona, el procedimiento es el siguiente. Esta persona que ya había sido condenado por 20 años por actividades relacionadas con el yihadismo en Bélgica, esta persona es un combatiente más... Con mucha eficacia, vemos. Sí, es una... De una manera muy eficaz en la condena, hemos visto, porque vamos... Lamentablemente, lamentablemente. Sí, lo habían interrogado también recientemente. Está condenado a 20 años de cárcel, ¿cómo estaba en la calle organizando eso? En fin, habrá que pedir un poco más de solvencia a los belgas en sus... Sin lugar a dudas. Mire, eso es una de las más de las casi 7.000 personas europeas que se trasladan al escenario sirio-iraquí para combatir, en este caso, a favor del autodenominado Estado Islámico. Cuando el autodenominado, vamos a llamar al Estado Islámico, pretende actuar contra suelo europeo por una serie de objetivos que luego también podemos comentar, que él pretende, obviamente pregunta, dice, ¿quién tiene contratos allí? ¿Quién ya tiene establecido unas redes? ¿Quién tiene prestigio para poder captar a esta gente? Realmente, que recordemos, que es que no debemos ligar directamente el terrorismo internacional, el terrorismo islamista con el Estado Islámico o Daesh. Es decir, el Estado Islámico es una cosa y el terrorismo yihadista es algo mucho más amplio, muchísimo más amplio. Gente que ya está aquí, gente radicalizada o autorradicalizada, en cualquier caso conocida en esos ámbitos, esta persona la envían de nuevo para Europa, probablemente dicen, es que no me reconocieron. Si es verdad lo que dice en esta revista en David, que probablemente esa revista está pensada para captar militantes y, por lo tanto, ahí está exagerado, les hacen héroes. Pero bien, vamos a suponer que sea cierto. Incluso cabe la posibilidad de que vino aquí, como dicen, no lo reconocieran en el servicio de aduanas europeo, porque a lo mejor le habían desfigurado hasta la cara si era necesario. Una vez en suelo europeo, esta persona capta a esas células durmientes, pero bien conocidas, las personas más radicalizadas, se hace su líder, esta persona viene con dinero, con muy poco dinero, que la otra parte es la simetría de la economía, que ellos lo habrán hecho probablemente con no más de 50, pongamos entre 50 y 100.000 euros, y a nosotros nos va a costar miles de millones. Entonces, reúnen ese comando o ese grupo de personas y una vez que les ha reunido cometen el atentado. Es decir, pero él no es el actor intelectual. Él no sabe probablemente el objetivo, seguro, le han dicho exactamente el objetivo, el momento y exactamente cómo tenían que actuar. El autor intelectual está detrás. Él es un mandado, es el jefe que reese de aquí a la gente, el enlace, eres un mandado. Pero la gente que sí que está detrás, como tú decías, son muy brillantes. Porque los que llevan los hilos del Estado Islámico, entre otras cosas, son algunos de los integrantes de los nueve servicios de inteligencia que tenía Saddam Hussein. Y de los militares, de los altos cargos de Saddam Hussein. Quiere decir gente muy preparada, formada en muchos escenarios. En estrategia militar. Y en algunos casos formada en Europa. Porque recordemos que durante la guerra de Irán-Iraq se estuvo apoyando a Irak y hubo gente que se le impartió formación aquí en Europa. Lo que le quiero decir con esto es que los que están detrás saben perfectamente lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Pero se les valen para el terrorista, pero para la guerra convencional no valen. Porque el desmoronamiento del régimen de Saddam Hussein en cuanto pusieron ayer pie los soldados occidentales fue fulminante. Tanto que amenazaban, tal cual, es que se desmoronaron fulminantemente. O sea que para lo que valen es para el terrorismo, no valen para la guerra. No serán tan brillantes estrategas. Así lo han demostrado. Serán estrategas del terror, pero no de la guerra. Esa es la lección que podemos sacar, que desde el punto de vista estrictamente militar, son... Unos zoquetes. Estoy cansado de decirlo, en unas semanas se acabaría con él desde el punto de vista militar. Pues podríamos tomar nota y saber lo que hay que hacer para acabar con él. Lo que acaba de decir usted, yo pongo exactamente el mismo ejemplo. Si es que en la Segunda Guerra del Golfo, ese ejército que iba a combatir en la madre de todas las batallas y que iba a morir todos anclados en el terreno, duró exactamente 48 horas. Pero vamos a tomar nota de él. Pero vamos a ver... Es un contexto completamente distinto a la actual. Claro, en lo que estamos ahora es, por ejemplo, Jaime, tienes la palabra, pero le voy a preguntar sobre lo que estamos ahora. Estos bombardeos a Raqqa que dicen que ya, que es el feudo del Daesh en Siria, que ya habrían ido, esos estrategas, esos jefes terroristas ya se habrían ido a Mosul, se dice o no sé a dónde. Pero una por una, a día de hoy, con esos bombardeos, ¿están sirviendo para algo? Bien. Ahora mismo la situación de esta mañana, no se está bombardeando Raqqa, esto también es importante decirlo, Raqqa es una ciudad que tenía 300.000 habitantes, la metrópoli, que se calcula que podían existir unos 150.000, 200.000 como máximo, no se está bombardeando Raqqa, en ningún país democrático se puede permitir bombardear una ciudad, se está bombardeando los objetivos militares en las afueras de Raqqa. Con el propósito de facilitar un ataque terrestre que van a efectuar los kurdos, sirios, que va a efectuar un nuevo ejército que se ha creado, una nueva fuerza que se ha creado en Siria, que es el SDF, las fuerzas democráticas sirias, que engloba no solamente a kurdos, también a cristianos, incluso a un batallón del ejército, a una brigada del ejército libre sirio, que también es una mezcla extraña, que probablemente explotará una vez que se lleguen a conquistar Raqqa. Eso es lo que se está preparando. Pero efectivamente, ahora mismo ya se está produciendo un gran éxodo de personas que están saliendo de Raqqa, como no podía ser de otra manera, que también hay que tenerlo previsto, que se está provocando, todavía profundizando en el desastre humanitario, pero que hay que socorrer a esa gente si queremos hacerlo completamente bien todo. Pero ese es el procedimiento que ahora mismo se está empleando. Los líderes, no le quepa duda que se van a refugiar en otros sitios, pero no solamente los líderes. A medida que empecemos a presionar a este Estado Islámico, porque también es cierto que en algunos países está incluido como organización terrorista, y le llaman así Estado Islámico, que lo de Daesh, por cierto, fue una invención de los franceses que luego aplicamos en toda Europa. Bien, lo que están haciendo, como le digo ahora mismo, a medida que se les vaya presionando, sobre todo los combatientes extranjeros van a huir de ese territorio, con el riesgo de que muchos de ellos también vuelvan para Europa. Si les dejamos, desde luego. Lo que pasa es que con él, lo que hay que hacer es que... Yo lo estoy escuchando. Es que las fronteras de Europa son muy porosas. Piense usted que las medidas, cuando se establecen medidas de seguridad, no son monolíticas en Europa. Las medidas, lamentablemente, no todos los países las ejercen, ni con la misma firmeza ni tienen los mismos medios para ejercerlas. Dice que somos 28 países muy diversos, muy pequeñitos, muy poderosos. Cuando uno, como un griego, intenta le ponemos reales. Jaime, que va a dar la vez número 20 ya que le he citado. Vamos a ver, yo es que le estoy escuchando y, primero, estoy deslumbrado por sus conocimientos. Pero yo creo que todos esos conocimientos que están muy bien y son muy necesarios y que yo celebro, tiene que aplicarse de manera didáctica a la población, a la gente que nos está viendo por la tele. Usted nos ha dicho, como primera providencia, tenemos que estar tranquilos, igual que nuestro presidente del gobierno. Y yo le digo, coronel, ¿cómo puñetas vamos a estar tranquilos si estamos viendo que los vecinos franceses tienen un primer ministro que les está diciendo que puede incluso haber riesgo de un ataque biológico? ¿Cómo lo hacemos? Porque a mí, en eso de decirnos, hay que estar tranquilos, a la gente le dice, oiga, tranquilos sí, pero que yo tengo televisión, que estoy viendo lo que está pasando en París, que está a tres kilómetros, como quien dice, a la vuelta de la esquina. ¿Qué les decimos de verdad? Porque a mí me parece que no podemos entrar en la política. ¿Qué conviene? ¿Provocar miedo, desatar miedo, desatar cautela? ¿Qué hacemos? Es que esto es una alerta, yo creo que es imprecedente. Claro, es que yo creo que no se puede posicar ni por defecto ni por exceso. Y a mí me da la sensación de que hoy el presidente del gobierno, cuando ha dicho, tenemos que estar tranquilos, ha pecado por defecto. Y a lo mejor es posible que el primer ministro de Francia, cuando ha dicho lo del riesgo biológico, ha pecado por exceso. Si Mariano Rajé hubiera salido a decir que tenemos que estar todos aterrados, porque Valls acaba de decir que puede haber un ataque de armas químicas o biológicas, aquí echamos todos a correr, digo yo. Claro, pero ¿qué hacemos? Pero es que lo que quien ha dicho, es que hay que graduarlo. Pero quien ha sembrado, pero la pregunta es, ¿quién ha sembrado por primera vez? ¿No conocemos este estado de alarma en Alemania, en Gran Bretaña, donde el primer ministro diga que temen un ataque terrorista con armas químicas o biológicas? Esto no había pasado. Es evidente. Pero mire, pero lo mismo que Polonia no está tampoco preocupado por lo que está pasando en París, de la manera que podamos estar nosotros. Quiere decir que cada país europeo tiene su propio contexto. Efectivamente, lo que está pasando en Francia no tiene parangón en otros sitios. No podemos replicarlo, todo lo que ellos están haciendo, replicarlo directamente en todos los países europeos. Y esto tiene un problema muy particular, que evidentemente se refleja y que los demás, todos nos sentimos afectados. Y que mayor o menor medida, pero vuelvo a insistir, nosotros en menor medida que ellos, sin lugar a dudas. Y una vez más, yo creo que el mensaje que tenemos que mandar es de tranquilidad. Lo que no podemos caer es en la psicosis. Porque mire, entre otras cosas, si caemos en ello, es que los terroristas han ganado su objetivo. Porque ¿sabe cuál es su objetivo, de verdad? ¿Sabe cuál es su objetivo? Pero no, el miedo es un paso intermedio. Destruirnos. Destruir nuestra civilización. El paso intermedio es, una vez que la población tiene miedo, va a obligar a sus... Porque no le quepa ninguna duda, va a empezar a haber manifestaciones en todos los sentidos. En el momento que eso suceda, va a presionar a esa población a sus decisores políticos para que adopten decisiones que les beneficien a los terroristas. Que va a ser que se retiren de sus escenarios. ¡Vamos a subir laOR!